Ay, 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 si me das un poquito, yo vuelvo a caer, yo vuelvo a caer. Ay, 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 sé que no es un delito si vuelvo a caer por ti. Pues estamos muy felices con la canción, muy emocionados de poder tener una canción juntos, de colaborar, de cantar. Al video le está yendo increíble, fue divertidísimo y muy emocionante poder grabar el video aquí en México. Yo en las nubes. Igual nosotros, Dani y Colas, miramos hace muchísimo tiempo, desde que escuchamos su primer sencillo pregunta, somos fans de su música. Y bueno, ahora tener la oportunidad de estar colaborando en esta canción tan increíble, para nosotros es un placer y un honor. Nos conocimos en Las Vegas del 2019, en una fiesta, los vi tocar, en una fiesta de los Grammys. Yo ya los conocía, sabía de ellos, pero al verlos tocar dije, wow, me fascina lo que hacen, me acerqué, les dije para en algún momento hacer música juntos, intercambiamos números, Luis me escribió, pero yo nunca le respondí. ¿Cómo así? ¿Lo hacen visto o qué? No, ni siquiera. No, ni siquiera, peor. Peor, ni a mí la conversación. Y en realidad es que la fiesta estuvo muy buena, entonces los recuerdos estaban difusos. Y cuando pensé en ellos, dije, this is it, tiene que pasar. Se la mandamos y hizo click en un, dos, tres, me fascinó en la canción, y yo fui la más feliz porque morí a ganas de tener a estos dos personajes en esta rola. ¿Quién lo diría? Ay, mira qué ironía. Ironía. Pero hace poco no sabía si olvidarte. Por otra parte, yo sé que todavía tengo pegada esta manía de pensarte. Pues el video fue una experiencia increíble, lo disfrutamos muchísimo. Fue un rodaje nocturno, mucho frío, mucho sueño. Se durmió. Gente durmió en el rodaje. Gente durmió en el rodaje. Así que se bailó cumbia para tratar de mantenernos despiertos. Pero estuvo muy bueno, muy buena vibra, la verdad. Les puse mucho del grupo cinco. También se puso, bueno, se puso cumbia mexicana, Los Ángeles Azules. Se puso, no necesariamente cumbia, pero no sé por qué. Ahora me obsesioné con los toribianitos. Así que no los escuchaba desde que era muy chica. Se cantó y se bailó los toribianitos también. Amo jugar, amo experimentar, amo no encasillarme en un solo género. Y hacer música, más que hacer música, hacer canciones que transmitan y que lleguen y que sean buenas canciones. No estoy casada con ningún tipo de género y no quiero hacerlo tampoco nunca. Porque hoy soy una cosa, mañana soy otra y me gusta. Me gusta ser así, me gusta poder experimentar y jugar y traer cosas nuevas a la mente. Mi papá siempre ha sido muy buen observador y he estado como de muy buen acompañante. Me ha dado muchos consejos acerca de la industria, pero respecto a Nicole Ciñago con su sonido y hacia dónde quiere ir, nunca se ha metido. Y me gusta que haya sido así porque me ha dado espacio para realmente yo experimentar y hacer de todo. Y cuando le muestro una canción es muy honesto también. Más allá del género, de la canción, de la estructura, de la armonía, de las elecciones melódicas que he tenido. Es un gran mentor y agradezco muchísimo tenerlo a mi lado. Nunca lo sentí. Siento que era algo inevitable. Siento que a mi papá le pasó lo mismo con sus papás. Con Regina, mi abuela, que es actriz. Y mi abuelo, que en paz descanse, que no tuve la fortuna de conocerlo, pero también era cantante. Y él por mucho tiempo fue el hijo de... Y es algo que es inevitable. La gente también lo hace con mucho amor y mucho cariño. El poder como ligar esa conexión y poco a poco, por mis méritos y por mi música y por cómo la gente me va a ir conociendo poquito a poco, naturalmente eso se va a deslindar. Pero nunca lo sentí como una presión o nunca fue algo difícil. Son lo máximo. A Perú, mil gracias por el apoyo siempre. Yo soy Nicole Ciñago. Y nosotros en los lagos. Y los invitamos a que escuchen nuestro nuevo sencillo, Quién lo diría, ya disponible en todas las plataformas. Vayan a ver el video, compartan, disfrutan esa canción, hagan la suya y ojalá nos veamos muy, muy, muy pronto. ¡Adiós, That Voice! Ay, vándame un besito por los viejos tiempos. Brindamos por lo que pasó en aquel día. ¡Ay, vándame un besito por los viejos tiempos! Hoy míranos aquí, ¿quién lo diría? Ay, vándame un besito por los viejos tiempos. Brindamos por la cosa buena de la vida. Ay, vándame un besito por los viejos tiempos. Hoy míranos aquí, ¿quién lo diría? ¡Gracias!